Vamos a repasar qué dicen las redes, 9 y 7 de la mañana seguimos en vivo para todo el país, a ver qué es tendencia en este preciso instante. A ver, acá tenemos... Grande señora. Mirta, la tenemos a Mirta que cumple años, ya lo contábamos, una gran fiesta gran, con toda su familia, sus amigos, famosos, no famosos, de todo. Hoy la rompe la señora número uno directamente del mundo del espectáculo. Acá tenemos lo que hablábamos hace un ratito, el paro docente, en realidad la amenaza de paro docente, hay que ver si después de la reunión de hoy de los gremios docentes con Vidal se lleva un acuerdo y al final se levanta el paro. Acuérdense que el 35% es lo que oferta la gobernación, perdón, 18% es lo que ofrecen ellos, 35% es lo que pretenden los docentes, y lo que sacó ayer la justicia es que habilitó el descuento a los maestros que hagan paro. Esto es una buena noticia, dentro de todo para el gobierno de Vidal, porque claro, si hay un paro, que generalmente hay bastantes, y más sobre los primeros meses del año, se le van a descontar los días a los docentes, y eso lo que da vidita a Vidal es que, bueno, haya menos paros, porque la gente obviamente no quiere perder lo poco ya que gana. Vamos con más, más repasos de las redes a esta hora, 9 y 7 de la mañana, acá tenemos a Clarín, que dice, asaltos a comercios, golpes de moto, chorros y arrebatos a turistas en una zona exclusiva. La inseguridad de todos los días, sinceramente, siempre hay un hecho delictivo. Acá tenemos puntualmente en el barrio de La Recoleta, es en el límite en Territivo y Recoleta, donde el martes le robaron al periodista Marcelo Longobardi. ¿Se acuerdan que ayer lo contamos? Lo agarraron de atrás, un motochorro, lo agarraron del cuello. Así que, bueno, importante operativo también que está ahora ahí la policía llevando a cabo, porque es una zona, al parecer, de riesgo, en materia de seguridad. Así que la policía está tomando cartas en el asunto, según este artículo que dice Clarín en esta mañana. Lo que era una zona coqueta pasó a ser una zona peligrosa. Exactamente. Y aparte más, cuando los vecinos son generalmente, tienen un valor, digamos, importante, en sus bolsillos o en sus casas. Vamos con más, a ver qué más retinemos. Clarín, la estrategia de Vidal es jugar a los buenos y los malos con Varadel. Bueno, un poquitito de lo que hablamos hace un momento, hoy la Rulán que va a tener con los gremios docentes. Rafael Correa amenazó con el uso de muerte cruzado si la oposición gana las elecciones en Ecuador. Hay que decir que hay balotage, finalmente. Finalmente va a haber un balotage. Hay que ver si el candidato opositor se presenta, porque la verdad el candidato oficial, oficialista, casi tuvo el 40%, pero bueno, hay que ver si se presenta. Por ahora hay balotage. Lo que dijo Correa en Ecuador es que el oficialismo que cuenta con la mayoría parlamentaria podría usar un mecanismo para llamar a elecciones generales. La mejor manera de tenerme lejos es que se porten bien, amenazó. Mirá cómo amenaza a los electores. Increíble. Hay una de las noticias internacionales. 9 y 8, dale, ¿qué más hay por acá? Europa Press, Malasia pide Interpol, órdenes de arresto contra cuatro norcoreanos implicados en la muerte de Kim Jong-nam. Vimos el otro día lo que fue el asesinato directamente del dictador chino y ahora hay nuevas novedades, nuevas noticias que tienen justamente en vilo a China y también al mundo, porque fue un asesinato casi de sangre fría. Él se vio las imágenes en las cámaras de seguridad tremendo. Así que vamos a seguir de cerca de ese caso. Más, dale, a ver. Acá tenemos, sin embargo, 81 figuras de la industria de la moda mandan un mensaje a Trump. Soy migrante, claro. Esto tiene que ver, ahí ampliamos la noticia, desde el control, esto tiene que ver con las protestas de los inmigrantes en contra de las medidas y políticas que está llevando Donald Trump. Ahí está cargando justamente la noticia, está llegando desde los Estados Unidos. El director creativo y de moda de W Magazine, Edward Niffel, dice, consideró pertinente tomar partida ante las políticas del presidente Donald Trump, ya que muchos miembros de esa comunidad son inmigrantes. Bueno, y acá están todas las figuras que dicen, I'm a migrant, soy inmigrante, y obviamente apoyan a todos los inmigrantes en los Estados Unidos, ante las políticas despiadadas del presidente Donald Trump. Ahí estamos viendo una especie de videíto que justamente subió la revista a sus redes sociales. Muy bien. Muy bien. A ver qué más hay. Dale, 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 dale. A ver qué más hay, noticias. Vamos, vamos por más. ¿Qué más hay por acá? Bueno, fútbol. Tite, este es el personaje al que antes les hacía mención, referencia. Tite, que habló muy bien de Lionel Messi, que dijo que es el mejor jugador del mundo, dividiendo un poco lo que es la opinión pública en Brasil en materia futbolística. Pero la noticia tiene que ver a partir de un comunicado de la Conmebol, tiene que ver con el seleccionado brasileño que jugará un amistoso contra Australia en el mes de junio. Primero va a jugar contra Argentina. Esto está confirmado desde hace un par de semanas atrás. Muy bien. Argentina y Brasil van a jugar... ¿Amistoso es? Amistoso. Ah, bien. En el estadio más grande de Australia con capacidad para 100.000 personas. ¡Wow! Allí van a estar los seleccionados, las dos potencias de Sudamérica. Sí. El día 9 de junio y después, el 13 de junio, unos días después, se queda Brasil en Australia para enfrentar a la selección local, digamos. Argentina también está buscando un amistoso más. La selección australiana no existe. Y bueno, por eso es amistoso. No limitamos a la gente y no existe. Basta. Bueno, para Argentina le costó, ¿te acordás? Cuando tuvo clasificada el Mundial del 94, jugó repechaje con Australia y no fue tan fácil, ¿eh? No fue tan fácil. Me acuerdo que tenía cuatro años y le estaba viendo y le estaba viendo. ¿Cómo le está costando a este muchacho? Seguimos listo. Dale, dale, dale. Dale, dale. 9 y 11, dale. Más de otro deporte. María José Granato, la mejor juvenil del 2016 según la Federación Internacional de Hockey sobre Césped. Ah, mirá. Bueno, ante la ausencia de Carla Rebecki, que se está retirando ya a las leonas, aparece esta promesa de 21 años, María José Granato, que ha sido elegida como la mejor promesa del hockey femenino sobre Césped. Así que las leonas siguen creciendo. Obviamente, y no paran. No se detienen con una generación que gana absolutamente todo, sino que hay una generación que está por venir que también pinta bien, ¿eh? Está bueno lo que decís, ¿no? Porque la generación dorada del hockey fue con Lucha y Mar, con Marín Auretos, que ahora están todas comentando el deporte, es increíble. Todas comentan. ahora comentan todo el deporte. María Dicea. Claro, por eso. Exacto, todas comentan el deporte. ¿Hay más? Dale, a ver qué más tenemos. Lali Spock. No, muy bien. Lali, Como me quieras. Qué emoción, dice, la pantoja fan de Esperanza Mía y pidió que me aplauden en la esquina vergara. Así que, claro, porque acordate, Leito, que ya está como jurado, el fin de semana se va a estar presentando en el Festival de Viña del Mar, pero está actualmente esa es la carita de Lali cuando la pantoja, justamente el artista, arriba del escenario, dijo que era fanática de Esperanza Mía que ahora se está emitiendo allá en Chile y es fanática y esa es la carita de Lali Espósito que no lo podía creer, obviamente, del excitazo que está teniendo con la música, con sus series. Tiene 25 años y la verdad que la está rompiendo, así que la carita de Lali Espósito que después fue en memes de varios cibernautas. Qué linda que es, ¿Viste? Impresionante. No te metas con Lali, No, 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 toda tuya, toda tuya. Hay más, a ver, tenemos algo más en esta jornada de día jueves y la última. Acá está, bueno, Mirta, 90 años, tengo la mente intacta y la verdad es que sí, está intacta. Ella no miente con la edad como otras personas que yo conozco que mienten con la edad, que dicen que tienen años menos, ella no lo miente, ella dice tengo 90 años, me la banco y está más linda que nunca. ¿Usted habló de alguien de este equipo? No, 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 en general, viste que las modelos, las betongas se sacan años para después, no sé, dentro de 30 tener 10 años menos. No, no hablo nada de personal, no era por vos, no. No, por mí. Bueno.